¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. En el video de hoy les quiero compartir los usos básicos del taladro fijo, del taladro de banco, del taladro estacionario o el taladro de columna, como ustedes prefieren llamarles. Así que, comencemos. Para este ejercicio vamos a utilizar estos dos taladros que tengo. Considero que son el tamaño ideal para un taller de carpintería. No son de grado industrial, pero su precisión es muy aceptable. Entonces, estos son los datos de este taladro. Y esta llave es la que se utiliza para apretar las brocas. Tiene su palanca, esta palanca es la que baja el cabezal para que el taladro perfore. Este es un tope de las alturas, tiene su switch y tiene su motor. Realmente es un motor chico de un tercio de caballo, pero creo que es suficiente, como les digo, para el trabajo de carpintería. Y en la parte de aquí, de arriba, tiene su juego de poleas, tanto del motor como de la cabeza del taladro. Estas se necesitan mover para las velocidades. Y esta es una tabla de velocidades. Este otro taladro, marca Delta. Estos son sus datos. También utiliza esta llave para apretar las brocas. Y los taladros no traen una superficie de madera, yo se las pongo para facilitar el trabajo. Traen una base de metal, la cual se inclina. Aflojando esa tuerca, se puede aflojar para hacer perforaciones en ángulo. Y aquí nos marca los ángulos para perforar, para perforar en ángulo. También tiene su palanca, que es la que activa la cabeza del taladro para que perfore. También tiene su tope. Enseguida les muestro cómo usarlo. Su switch. Y también tiene aquí su juego de velocidades. Tiene su juego de poleas en el motor y en el cabezal. Y también trae esta tabla de recomendaciones para las velocidades para diversos materiales. Enseguida les mostraré cómo usarlo. Y para determinar la altura de la plancha o de la base al momento de perforar, necesitamos aflojar este seguro o este candado que tiene en la columna. Y con esta palanca podemos subir o podemos bajar lo que sería la plancha o la base para que nosotros determinemos la altura para perforar. En este taladro también aflojamos este candado que tiene en la columna. Y de esta manera podemos subir o bajar la base para perforar. Ya una vez determinada la altura, entonces volvemos a asegurar el candado. Vamos a decir que el taladro manual y el taladro de banco hacen la misma función. Y los dos son necesarios para el trabajo de carpintería. Pero el taladro de banco al ser fijo nos da una gran ventaja. No solo porque es más cómodo, sino que también es más preciso. Por eso nos da esa gran ventaja de que el taladro sea fijo. Si tú eres un aficionado o eres un carpintero que piensa poner un taller, les recomiendo que compren uno. Realmente son muy útiles y también no son muy caros. Pero podemos hacer trabajos muy diversos. No solo para la madera, sino también para trabajar el metal, el plástico e inclusive la loseta. Y estos son los principales usos que yo les doy con este tipo de brocas. Esta broca la utilizo para poner las bisagras ocultas en las puertas de cocina o de clóset. Y para hacer esta perforación utilizamos este tipo de broca. La broca tipo Faustner. Pero también es muy común que yo avellane algunas piezas. Es más rápido y también es más preciso. Y también lo utilizo para poner estos soportes de los entrepaños. De los entrepaños en las alacenas o en los muebles. Y otro de los usos muy regulares que le doy es el lijar. Con estos tambitos de lija de diferentes medidas puedo lijar. Puedo lijar las piezas que están en curva. También puedo pulir. Pulir piezas de madera como estas. Puedo cepillar. Pero también lo utilizo para hacer o sacar estos tapones. Estos tipos de tapones para tapar algunas imperfecciones o tornillos o nudos de la madera. Y utilizo estos sacavocado. Hay de diferentes medidas. También puedo poner estos cepillos de alambre. Para limpiar los sargentos o alguna herramienta. Y le puedo colocar cualquier tipo de broca. Ya sea este tipo de broca. O estas que son de punta de gavilán. O las brocas tipo paleta. Tipo paleta. Pero también podemos colocarles estas brocas para sacar círculos o también le llaman sacavocados. Hay de diferentes tipos, de diferentes medidas. Yo las utilizo principalmente para colocar luces o lámparas en los muebles o en los plafones. También para colocar algunos insertos para colocar los cables de la computadora o del teléfono. Realmente es muy útil el taladro de banco. Y con un poco de práctica e ingenio podemos sacarle gran provecho. Pero no se los voy a recomendar como router. No lo voy a recomendar para que lo usen con las navajas o con las brocas de router. Por estas tres razones. La primera. Que para que nosotros fricemos con este tipo de navajas. Requerimos más velocidad. Y este taladro nos da 3600 revoluciones por minuto. Que realmente es muy poca revolución. Muy poca velocidad para el uso de la fresadora. Y probablemente el fresado no quede bien. Esa es una razón. La segunda razón es que el sistema de sujetar la navaja o la broca del router. Es mucho mejor con este tipo de coleta. Que con el cabezal. En ocasiones las navajas se nos aflojan. Y si colocamos nosotros una navaja de router. Probablemente podamos dañar el frizado. Y la tercera razón es que también en ocasiones. Este sistema de cabezal de sujetar las brocas no las daña. No las daña en esta parte. Y si nosotros dañamos esta parte de la broca o de la navaja del router. Al momento de que nosotros queramos volverla a usar en el router. Puede ser que tengamos problemas al momento de sujetarla correctamente. Para el uso correcto del taladro de banco o el taladro fijo. Debemos primero establecer cuantas revoluciones por minuto necesitamos nosotros para barrenar. Las revoluciones por minuto son la velocidad del taladro. Y lo ocupamos para evitar quemarles el filo a las brocas. Vamos a decir que esta es la tendencia. En una broca más chica podemos utilizar más revoluciones por minuto. Y en una broca más grande debemos de utilizar menos revoluciones por minuto. También en un material que vamos a barrenar que sea más blando podemos utilizar más revoluciones. Y en un material que sea muy duro o extremadamente duro debemos de utilizar menos revoluciones por minuto. Pero ¿Cómo obtenemos esa información? Algunas marcas como esta en este tipo de brocas tipo Gavilán. Aquí trae su instructivo. Y nos señala que este tipo de brocas lo podemos trabajar a lo máximo a 1500 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad máxima que debemos nosotros de trabajar este tipo de brocas. Y nos recomienda que empecemos a trabajar con unas revoluciones menor. Hasta que nosotros encontremos las revoluciones adecuadas que necesita cada medida de broca. Como la de 1 octavo, 3 16, 1 cuarto, 5 16, 3 octavos, 7 16 y media pulgada. También para este tipo de brocas tipo Fosner. También debemos de establecer las revoluciones por minuto que necesitamos para usarla en diferentes medidas. Esta medida en particular es 1 pulgada 3 octavos. Y nos recomienda que la utilicemos a unas revoluciones mayor de 1600 revoluciones por minuto. Esta broca la ocupamos para colocar las bisagras de las puertas. Este ejemplo lo vamos a utilizar para mostrarles como, digamos, calibrar o ajustarle la medida, la altura, la perforación, etc. Al taladro fijo. Vamos a decir que la tendencia es la misma. Más grande la broca, menos revoluciones. Más chica la broca, mayor revoluciones. Esta es la tendencia que nosotros necesitamos utilizar al momento de utilizar este tipo de brocas o cualquier otra broca. Pero para las brocas tipo Fosner, esta vamos a llamarle tabla de equivalencias, la pueden utilizar para que ustedes ajusten las revoluciones por minuto dependiendo la medida de broca que van a utilizar. También para este tipo de brocas, para cortar círculos o sacavocado, algunas marcas también traen establecidas las revoluciones que se debe de trabajar dependiendo el material que van a utilizar. Por ejemplo, esta broca es para metal, pero también puede cortar madera y nos la recomienda que para standstill debemos de utilizar unas revoluciones menor, pero para madera podemos utilizarlas hasta 2000 revoluciones por minuto. Yo, dependiendo del tamaño de la broca, utilizo diferentes tipos de revoluciones. Vamos a decir que para esta broca más grande puedo utilizar alrededor de 800 o 1000 hasta 1200 revoluciones por minuto en una broca como esta. La tendencia es esta. A broca más chica, mayor revolución. Broca más grande, menor revolución. También tiene que ver la dureza del material y las condiciones de la broca, si tiene mucho filo o tiene poco filo. Pero para empezar a hacer el trabajo podemos empezar a calibrar las revoluciones empezando con revoluciones menores y poco a poco irle subiendo hasta que nosotros encontremos la revolución ideal dependiendo, repito, del trabajo o del material que vamos a cortar. Para lijar con el cilindro de lija, coloco primero una base a la cual le hago una perforación y luego le hago un saque con el propósito de que escape el acerrín. Y también coloco el cilindro de lija abajo de la base para que la pieza que voy a cortar me quede bien lijada. Y voy a utilizar la segunda polea del motor y eso me va a dar unas revoluciones de 1100 revoluciones por minuto. Entonces vamos a lijarla y vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cómo seleccionamos las revoluciones por minuto? ¿Cómo cambiamos la velocidad al taladro? Es muy fácil. Del lado del motor hay cinco poleas y del lado del cabezal del taladro hay cinco poleas que están invertidas. Y los une una banda. Si nosotros colocamos la banda en la polea más chica del motor, cuando el motor encienda y gire una vuelta, vamos a decir que la polea más grande apenas se va a mover. Va a girar un octavo de vuelta, por poner un ejemplo. Pero si colocamos la banda en la polea más grande del motor, cuando el motor encienda y gire y esta polea de una vuelta, la polea más chica dará aproximadamente como 10 o 8 vueltas. Por eso es más veloz. Y para mover la banda necesitamos mover el motor y necesitamos aflojar este seguro, este otro seguro, para poder mover el motor hacia enfrente. Y vamos a colocar la banda en la polea número 3, porque necesitamos 1600 revoluciones, porque vamos a utilizar esta broca para colocar las bisagras de las puertas. Entonces vamos a aflojar estos seguros y vamos a recorrer el motor para enfrente. Ya ven como la banda se aflojó. Entonces vamos a subirla a la tercer polea, del lado de enfrente y luego al lado de atrás. Entonces vamos a volver a empujar el motor, lo vamos a mantener presionado, vamos a apretar el candado de este lado y el otro candado. Y de esta manera ya queda funcionando y vamos a trabajar con 1600 revoluciones. Para este ejemplo les vamos a colocar las bisagras a esta puerta que hicimos en un video anterior. Y lo primero que vamos a hacer es colocar perfectamente la broca. Entonces necesitamos colocar perfectamente la broca y hacerlo con la mano. Hacerla con la mano para cerciorarnos de que está bien colocada. Ya una vez que esté bien colocada, entonces sí vamos a apretarla. De preferencia de los tres lados. Y lo siguiente va a ser determinar su altura. Y para determinar la altura aflojamos este candado y con movimientos suaves vamos a levantarlo y vamos a ajustar. Una vez determinada la altura de la base, ahora lo siguiente es determinar la profundidad del barreno y lo vamos a hacer a cálculo. Les recomiendo que para la próxima tengan una muestra tanto de la profundidad del barreno como de la distancia de donde colocar la guía. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a bajar en base a la experiencia hasta ese punto nuestra broca. Y este candado lo vamos a topar, lo vamos a topar en esa flecha a ver si se aprecia y lo vamos a asegurar. Entonces cada vez que nosotros barrenemos hasta ahí va a topar, hasta ahí va a topar. Lo siguiente va a ser hacer una prueba para determinar si la altura es correcta. Creo que aquí se va a apreciar mejor. Lo siguiente será colocar una guía o un tope en la parte de atrás y la vamos a colocar a esta distancia. De la parte de atrás de la puerta al centro de la broca van a ser 2.1 centímetro o 13.16. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la puerta. Ya previamente ya les marqué la distancia que les mencioné. Entonces lo que voy a hacer es colocar la puerta en el centro exactamente de la broca. Y posteriormente colocaré mi guía. Mi guía y la voy a prensar con estas tenazas para sujetarla. Entonces voy a revisar la otra marca. Y ahí está perfecto. Una vez colocada nuestra guía o nuestro tope hay que hacerle unas marcas. Vamos a decir que este es el lado de arriba de nuestra puerta. Y le voy a hacer unas marcas a la guía colocando la broca en la posición donde voy a hacer el barreno. Le voy a hacer una marca aquí. Para que me sirva de guía para el resto de las puertas. Esta distancia la estoy colocando a 4 pulgadas. Entonces en la parte de abajo también voy a colocar la puerta en posición de la navaja. Y voy a hacerle otra marca aquí. Para que el resto de las puertas yo las coloque la bisagra en la misma posición. Ahora lo que vamos a hacer es el barreno para la bisagra de la parte de arriba de la puerta. Entonces voy a encender la máquina y voy a bajar lentamente, suavemente la broca. Para no penetrar la madera bruscamente y evitar que me reviente o me despostille. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Pues bien amigos, ya quedaron colocadas las bisagras en la puerta. Y vamos a hacer un último repaso. Lo primero que deben de hacer es apretar firmemente la navaja o la broca que van a utilizar utilizando la llave. Después hay que seleccionar la profundidad que queremos que penetre la broca. Y ponerle el tope o el candado en la medida que nosotros queramos. Hay que hacerlo, apretarlo adecuadamente. Y también asegurarnos que el candado o el seguro de la columna que sujeta la base donde vamos a trabajar quede firmemente. También los seguros cuando recorremos el motor. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos en cada trabajo. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Y seleccionar adecuadamente las revoluciones por minuto que ocupamos. Pues bien amigos, espero que este video sea muy útil para ustedes Y como siempre, invitarlos a que se suscriban A que le den like al video A que me apoyen compartiéndolo por Facebook y por Whatsapp Así que, pues por aquí nos seguiremos viendo Así se hace